¿Qué nos puede decir oficialmente de este tema? La planta ya fue resguardada, ¿no? Con la propia línea de seguridad de la empresa, de la planta, y está siendo asistida en cuanto a cualquier requerimiento por parte del Estado, a partir de policía, bomberos y demás. ¿Los dos restantes corren riesgo de vida? De acuerdo a las primeras informaciones, sí. Estarían en un estado de la edad donde el peligro subía, ¿no? No hablamos de los cuatro. Los cuatro tienen riesgo de vida y dos que están muy, muy mal. Hay dos que están mal, sí. ¿Las edades de estas personas? Lamentablemente yo no tengo mayor información. Nos estamos ocupando de la prisión en general y no de estas particularidades, pero calculo yo que desde los medios oficiales, oportunamente policía dará a conocer mayores datos al respecto.